Hola que tal chicos y chicas como están bienvenidos una vez más a un videito pues el día de hoy quiero compartir con ustedes estas pequeñas compritas no son mucho chicas pero quiero compartirlo con ustedes voy a iniciar con este perdón esta que es una sombra de la marca boge ahí dice súper fantástico fantástico es una sombra de 4 gramos es en tono negra no sé si lo alcancen a ver ahí está en tono negra y pues así es como viene yo ya la destapé para checarla de hecho estas algunas cositas que están por acá las subí en instagram para que ustedes pudieran ver pero pues ahorita si ya se los estoy mostrando en el videito y vean es como viene la sombra bien vamos a ver aquí qué tal se nota muy poquito pero no importa lo que lo importante es que lo agarré en oferta y ésta tuvo un costo de cinco pesos chicas lo estuve encontrando en bodega aurrera en cinco pesos y por acá también encontré estos labiales este labial que es de igual de la marca boge es colorísimo es un labial de larga duración dice que dura hasta ocho horas y contiene dos gramos y vean vean qué tono en hacerlo por acá para que vean vean el tono es un moradito de hecho aquí dice que es en el tono noche noche en el tono noche y cada labial tuvo un costo de 10 pesos chicas este es en el tono mora azul no sé si lo alcancen a ver es en el tono mora azul y pues vean este me encantó esto está más bonito el color vean vean chicas es este moradito de acá este es el tono mora azul y por 10 pesitos y vean este es un este como un un gloss no sé cómo le llamen es un labial líquido mate vean chicas acá dice labial líquido mate es de boge de igual manera colorísimo labial líquido no sé por qué me enfoca hasta labial líquido mate contiene cinco mililitros igual dice que dura hasta ocho horas y vean este es en el tono encanto es decir ahí está vean en el tono encanto y este pues viene así y pues de igual manera les voy a hacer el swatch del color para que ustedes lo vean vean chicas es este tono este es el tono chicas este de acá ay por qué no enfocas ahí está no ahí está ese es el tono chicas por 10 pesos pues me lo traje no importa aunque el color no me quede el tono no me quede pero yo lo traje esto también y pues estos lo compré en moda telas ya ven que en el video un video les mostré que había traído una una franerita de este modelo en verde con blanco y pues este es verde este es azul perdón azul con blanco y la verdad me gustó limpia muy bien las superficies y pues me traje también estas que se ven unas papayas limón cerezas unas bananas decidí traerlo por 10 pesos un paño multiusos y este es un paño para cocina y pues la verdad las dos los voy a estar utilizando en la cocina bueno por acá también tengo este squishy no se lo compré para mi hija que ella ya quería tener uno tenía uno pero de esos que son así bien chiquititos y pues cuando lo vi yo le voy a llevar esta esta perrita y pues voy a destaparlo chicas esperen vean chicas este es el squishy ay que lindo está se siente bien suavecito chicas y vean que hermoso que precioso está me encantó me encantó está divino bueno vamos a dejar por acá a ver vamos a hacerle como dicen que se hace ay hasta ni quiero no quiero ni arrugarlo pero ay está hermoso está hermoso vamos a dejarlo por acá y para mi hijo trajimos esto que es un es el clon de lego y pues aquí en la cajita según aquí sobre la parte de acá afuera que trae este iron man así es la figurita que pues hay que armar y pues lo voy a destapar para que veamos cómo viene y después lo voy a volver a sellar para que mi hijo no se dé cuenta porque él no lo ha destapado pero yo voy a destaparlo para que veamos cómo viene cómo viene esto y hasta acá está vamos a destaparlo con cuidado que no se note que ya las manos de mamá ya lo destaparon y pues vean esto viene así y vean chicas ay perdón por el ruido chicas pero voy a hacerlo bien para que vean vean así es como viene este muñeco de iron man más o menos iron man porque si es un poquito diferente pero vean chicas por acá tiene unas piezas sueltas que hay que armarlo y vean este tuvo un costo de 40 pesos y también el squishy tuvo un costo de 40 y esto que es para mi hijo igual 40 pesos chicas y vean así es como viene este iron man y pues hasta acá nada más lo voy a dejar porque ya no lo voy a destapar más porque si no mi hijo se va a dar cuenta y vean chicas está bonito este juguetito y bueno chicas estas son las cositas que quise compartir con ustedes espero les haya gustado este me encantó me encantó espero les haya gustado déjenme sus comentarios denle like si les gustó el video no olviden suscribirse si aún no lo han hecho suscríbanse para formar parte de esta comunidad de esta familia chicas y chicos y gracias por su apoyo que me han dado muchísimas muchísimas gracias nos vemos en un próximo video bye bye